En el nombre de Jesús yo los bendigo Señor, esforzados en Ti, llenos de Ti, gracias Padre Yo los bendigo en el nombre de Jesús Señor, que sean llenos de Tu presencia, gracias Señor Tú eres bueno, Tú eres fiel, Tú eres maravilloso, no hay nadie como Tú Señor, gracias, gracias Jesús Gracias Jesús, gracias Jesús, levanta tus manos al cielo ¿Sabe qué es? No es el mensaje el que toca a las personas, es la presencia de Dios la que toca a las personas No es el conocimiento bíblico o la teología profunda la que toca a las vidas Es la presencia de Dios lo que toca a las vidas y lo que cambia a las vidas Por eso vamos a cantar el día de hoy, amamos Tu presencia El cántico que habíamos empezado, que cantamos anteriormente Y con ese cántico vamos a ministrar al Señor y levantar nuestras manos Porque cuando estás en la presencia de Dios no vas a sentir el sol que quema Cuando estás en la presencia de Dios no va a haber peso en el trabajo al Señor Te vas a gozar en ese jornal, te vas a gozar y vas a abundantemente comer tu pan con gozo Vas a ser lleno de su amor, vas a trabajar por amor porque Él ha sido bueno contigo Gracias Señor, levanta tus manos Pueblo Amamos tu presencia de Dios, amamos tu presencia oh Dios Amamos tu presencia oh Dios Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro sanidad, encuentro sanidad, encuentro sanidad, encuentro sanidad, encuentro sanidad Encuentro sanidad, 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 en tu presencia Correremos, correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Correremos, correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia ¿Cuántos quieren darle la bienvenida a los siervos ahora? La familia que vino con ellos Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, Señor Vamos a orar por ellos y bendecirlos Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, Señor